oración a san jerónimo emiliani para prosperidad y protección de los hijos o san jerónimo emiliani santo misericordioso y milagroso tú que siempre procuraste el bien de todos los niños de los pobres de los más solos abandonados y huérfanos por ese amor que te unió a ellos en esta tierra ya que por ellos lo diste todo te suplicamos que continúes guardándolo siempre con ternura desde el cielo rogad al padre de las misericordias para que todos los educadores maestros y cuidadores y sobre todo nosotros los padres tengamos el mismo espíritu de prudencia caridad y constancia que tú tuviste y que él en su bondad os concedió hazte ruego que todos los jóvenes tengan un corazón afectuoso dócil y obediente así serán fortalecidos en el santo amor de dios única fuente de felicidad eterna y temporal descubrirán las insidias que les tienden y vencerán los peligros que les amenazan procurar que reciban buenos estudios y una buena educación para que así hagan frente a su futuro con posibilidades y los caminos abiertos o prodigiosísimo san jerónimo que durante tu vida en la tierra y mucho más después de tu gloriosa muerte te mostraste lleno de ternura para con los enfermos especialmente con los niños orando en su alivio maravillosos milagros te suplicamos perfecta salud para nuestros hijos te pedimos hagas que siempre gocen de salud y si llegara a ellos la enfermedad pon tus manos milagrosas sobre ellos y haz que se recuperen y gocen de perfecta sanidad pedimos para nuestros jóvenes para nuestros hijos que sean alejados de caer en vicios y dependencias de malas compañías violencia y corrupción que sean protegidos desde el cielo en el duro camino de la vida que tienen por delante y que puedan hacer frente con valentía a las dificultades problemas y obstáculos que encuentren en su camino san jerónimo da nuestros hijos fuerzas el vigor necesario salud entereza y sabiduría y una espiritualidad comprometida con dios para que tengan horizontes y un futuro pleno de oportunidades prosperidad y progreso y después de haber edificado la patria terrenal con el ejemplo de sus costumbres pasarán felizmente a gozar de la gloria celestial así sea ahora se hace la petición especificando lo que se quiere conseguir continuamos oración a jesús por los niños te damos gracias jesús amado porque en tu nacimiento en belén has revelado la dignidad de los niños y los has elegido como medida del eterno reino de los cielos te rogamos seas bondadoso con ellos que los acojas en tu sagrado corazón y no los desampares ni abandones nunca te rogamos los cuides y protejas y por la intercesión de san jerónimo a quien nos has dado como signo de tu preelección hacia los pequeños y jóvenes haz que tu espíritu los ayude a crecer en sabiduría salud edad y gracia y que su vida sea siempre buena y sobre todo del agrado del padre tuyo y nuestro que está en los cielos por toda la eternidad amén a continuación rezamos tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias la oración y los rezos se hacen tres días seguidos con esta oración puedes pedir por tus hijos o por los de otros puedes pedir por los niños que tengan alguna necesidad o problema para que sean ayudados san jerónimo emeliani entregó su vida a dios y a los niños hizo por ellos tanto bien que es reconocido mundialmente como patrón y especial protector de los niños y los jóvenes pide ahora por tus intenciones personales si deseas compártelas en los comentarios continuamos a continuación rezamos tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias haz la oración y los rezos con mucha fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga